Vanessa Álvarez es una artista española que reside en Nueva York y que con su arte plasma la esperanza para un nuevo año que viene. We will talk again, o nos abrazaremos de nuevo en español, es la premonición de esta artista que con tonos pasteles retrata una obra que está pensada desde muchos aspectos. El edificio donde cobra vida su impronta tiene programado su derribo para el próximo marzo, es decir, que el muro puede que solamente dure hasta la primavera, donde espera que poco a poco llegue ese momento donde nos podamos volver a abrazar. Más ese nos volveremos a abrazar porque yo espero que en primavera nos podamos poco a poco volver a abrazar y por eso también decidí estos colores que van más con el invierno, por ese tema, porque va a ser más efímero el muro. Para ella, como para muchos artistas, la pandemia sirvió para intentar hacer lo mejor posible virtualmente, aunque no niega las dificultades que esta trajo para el gremio. Pues sí, esta pandemia, bueno, como para todos, para el mundo del arte ha sido un parón casi en seco, un jarrozo de agua fría. Yo tenía una exposición en una galería de arte en Manhattan en verano, que no pudo ocurrir, claro, estaba todo encerrado. Sin embargo, esto también sirvió para reforzar las conexiones con otros artistas en un mundo que de por sí se retroalimenta en redes de apoyo.